Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Toman medidas para poder atender las emergencias el día del desfile hípico, porque es difícil transitar en las diferentes calles y avenidas de Jalapa, así lo dijo Ben Ferarana, portavoz de bomberos voluntarios. Efectivamente, gracias a la población jalapaneca que nos ha apoyado siempre y pues siempre tenemos lo que son varias unidades a la disposición del pueblo. Por ejemplo, ahorita tenemos cuatro unidades que son las cuales están trabajando al servicio de la población jalapaneca y pues el día nueve que será el desfile hípico las tendremos estacionadas en diferentes puntos para que sea mejor la movilización de estas unidades. Tenemos la disponibilidad de tener uno en el complejo deportivo, así mismo uno en la colonia Linda Vista, otro en el barrio San Francisco y otro en lo que es el barrio El Porvenir, para que estas dos puedan cubrir el área de arriba y las que están en el área de abajo puedan cubrir, ahí sí que valga la redundancia, el área de abajo, porque sí, realmente se van a presentar, se incrementan los servicios ese día. Esperamos de que no poder trasladar a muchas personas, porque realmente sí ese día pues se nos incrementan. Tenemos aproximadamente 45 servicios diarios y ese día sí casi que nos llega a 75 servicios diarios. Entonces, queremos, ahí sí que servirle a la población, pero muchas veces las tapadas de las calles nos impiden el traslado a las personas y quisiéramos que como población jalapaneca tomaran en cuenta de que bomberos voluntarios pues siempre van a estar dispuestos las 24 horas para que ustedes nos puedan llamar y podamos trasladar a las personas que realmente lo necesitan hacia el centro asistencial. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net